Hace varias semanas me compré los Galaxy Buds 2 y hoy os voy a hablar de ellos, lo que me ha gustado y lo que no, os aviso, hay de todo. Es un estuche muy pequeñito el de estos Buds 2 y compacto de un plástico brillo brillante que personalmente no me gusta porque tiene el aspecto de unos auriculares chinos baratos. Creo que Samsung puede hacerlo mejor. Tengo por ahí una falsificación de unos Buds y en material no es fácil distinguirlos. Tenemos un LED frontal y un USB-C en la parte trasera para la recarga. Dentro hay otro LED que indicará la carga actual. Los propios auriculares son muy pequeños y curvos. Están pensados para introducirse en el oído y quedar muy ocultos. Disponen de varios micrófonos, tres cada uno, en total seis, y un sensor de detección de oído, así como los pines de carga. Cuando están dentro del estuche quedan adheridos magnéticamente. Lo tienen prácticamente todos. Todo el conjunto es muy ligero y pequeño, así que llevarlos en cualquier bolsillo será cómodo. Por cierto, estos Buds 2 los compré en oferta en Amazon y ha sido posible gracias a los patrocinadores del canal. Uno de ellos es la web de clavesbaratarse de KeyOffers.com. Ahí compro todas mis licencias de Office y sobre todo de Windows 10 profesional para los equipos que pruebo. Además son totalmente actualizables a Windows 11 y de forma gratuita. Tenéis un vídeo sobre esto entero en el canal, solo con el código TQ20, pues ya tendréis un descuento y se os quedan en aproximadamente 12 euros al cambio. Y además tendréis la clave de forma prácticamente instantánea. Y ahora vamos a seguir con el vídeo. Entre las especificaciones de estos Buds 2 tenemos cancelación activa de ruido, Bluetooth 5.2, los códex SBC y AAC, aplicación para móvil y hasta 20 horas de batería contando con el estuche claro. Junto a los auriculares tenemos un pequeño cable de cara y dos pares extra de siliconas de otros tamaños para que se ajusten mejor y os aseguro que os harán falta. La aplicación que usaremos es el Samsung Wearable, que en el caso de disponer de dispositivos Samsung pues tendremos muy buena integración con ellos. Tenemos bastantes opciones pero no es la aplicación más completa de todas las que he tenido, las que he probado. Podemos modificar el comportamiento de los toques quitando por ejemplo el toque único, que en estos lo recomiendo encarecidamente porque al no tener palito en cuanto los vayáis a recolocar vais a tocar con un toque sin querer. También podemos decirle que use Bixby pero no el asistente de Google, esto no me ha gustado. Podemos también localizar los auriculares, aunque no he probado hasta qué punto funciona, quiero decir que no sé si me los voy a dejar en un parque y luego desde el móvil los voy a poder localizar. Hay un ecualizador pero con 6 preajustes, no podemos editarlos o hacerlos nuestros propios, por eso decía que es una aplicación completa pero que he probado otras aún más complejas. Podemos activar que lea las notificaciones y seleccionar de qué aplicaciones, podemos querer que nos lea los WhatsApp pero no Telegram por ejemplo. También tenemos un test para ver si los tenemos bien colocados, para ello utiliza los micrófonos del propio auricular para determinar si sale audio o no, es decir si no está totalmente taponado. Y además esto es imprescindible si queremos activar el modo de audio 360, no nos dejará encenderlo si no hemos pasado el test primero. Podemos indicarle si tenemos más audición de un oído que de otro, pues que suenen más por uno que por otro, esto creo que es la primera vez que lo he visto en una aplicación. Incluso podemos activar el control de ruido con un solo auricular, todo esto está en la sección accesibilidad. Tenemos una animación cuando abrimos el estuche de recarga, una animación en el móvil similar a los de Apple, es bastante chula la verdad. Eso sí, solo sale si estamos en la pantalla de inicio, si estamos en cualquier otro lugar pues aparecerá una pequeña superposición arriba. Por cierto, no lo he dicho, nos indica no solo la carga de los auriculares, también del estuche. En cuanto a confort, bueno, pues aquí hay cosas buenas y malas. Las buenas son muy cómodas de llevar, ergonómicos, las malas se caen constantemente y he cambiado de gomas, pero es que se siguen cayendo. Y eso sentados, a mí me imagino, haciendo deporte. En este aspecto son, joder, pues no sé, posiblemente los peores que he tenido. Como hemos visto, los mandos son táctiles y solo tenemos toques, no tenemos la posibilidad de realizar gestos, ya que no hay una superficie apta para ello. Es todo curvo y es simplemente imposible saber dónde tocamos. Muchas de las características de los auriculares están ya presentes en casi todos, pero hay una que todavía es difícil de ver y es el multipunto o la capacidad de unos audífonos de estar conectados a la vez a dos dispositivos diferentes. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para estar en el ordenador, por ejemplo, trabajando o con la tableta, escuchando algo y a la vez poder recibir llamadas y hablar por los auriculares a través del teléfono. Es decir, tener el teléfono y la tableta o el teléfono y el ordenador o el ordenador y la tableta. O, por ejemplo, con las Smart TV de hoy en día, tenerlos emparejados con la tele y también con el teléfono. Bueno, es muy cómodo y es el futuro, esto de no tener que andar con dos o tres pares de auriculares, pues bueno, con estos tenemos solucionado ese aspecto. Disponemos tanto de cancelación activa de ruido, gracias a los seis micrófonos, como de modo ambiente. No es tan personalizable como en otros modelos que he probado. Por ejemplo, la cancelación solo tiene encendido y apagado, pero no está mal, pero solo tiene esos dos modos. El modo ambiente sí que dispone de varios modos de potencia, creo que tres. Nuevamente, aquí Samsung debería por precio haber metido algo más de personalización en el ANC. Como digo, es un modo correcto, pero bueno, tampoco os pedáis milagros. Es mejor que en otras marcas que he probado, pero como digo, no es uff, me aíslo totalmente, tampoco es eso. La latencia normal en estos VAS 2 es muy baja. Podemos ver vídeos sin esa desincronización tan molesta entre los labios y el audio. A pesar de no disponer de un códec avanzado como es aptx. Hay un modo juego, pero yo no he notado ninguna diferencia entre tenerlo activado o no. En cuanto a calidad de sonido, aquí estoy algo decepcionado. Y no es que se oigan mal, o sea, están bien, pero el problema es que están simplemente bien. Nuevamente, otras marcas que han pasado por el canal, pues ya sé, Airfan, Opamu o los mismos Google Buds me han parecido superiores. Disponen de buenos graves y agudos, pero como digo, en el aspecto audio hay mejores calidades por el mismo o menos dinero. Sobre todo por menos dinero. En teoría tienen tecnología de AKG, pero bueno, más allá de lo que pone sobre el papel, yo no lo aprecio. Como no podía ser de otra forma, estos bass 2 tienen sensor de presencia, aunque su funcionamiento me ha resultado algo extraño. A diferencia de otros modelos que he probado, aquí no se pausa el medio cuando te quitas un auricular, sino que te exige que te quites los dos. Me parece un error y además no hay opción en la aplicación para cambiar ese comportamiento. Tampoco para cambiar otra cosa que no me ha gustado, y es que cuando te los pones de nuevo no se reanuda la música o el vídeo, sino que debes pulsar un auricular para hacerlo tú mismo. Como mínimo esto se debería poder configurar, no es de recibo que unos auriculares chinos lo tengan y estos no. En llamadas y grabación de audio sí que estoy bastante satisfecho, podría grabar el vídeo completo con ellos y ofrecería muy buena calidad. En cuanto a batería, tenemos 61 mAh de batería en cada auricular y otros 472 mAh en el estuche. Según la marca, en un uso normal nos dará por carga unas 5 horas que pueden llegar a un total de 20 contando el estuche. No es mucho, pero bueno, para el tamaño que tienen, digamos que es aceptable. Esta carga podrá realizarse ya sea por cable o de forma inalámbrica, con una base de carga o con los propios teléfonos, si disponen de carga reversible, los modelos tope de gama de Samsung lo tienen. Antes de daros mis conclusiones, os animo a suscribiros, eso ayudará a que pueda traer más contenido gratuito. Podéis seguirme también en redes, todos los enlaces están en la descripción. Se trata de unos auriculares que personalmente no me han acabado de convencer por diversas razones. Voy a empezar hoy al revés, por lo que no me ha gustado. Y entre ello, esta que se me han caído constantemente, son terribles en ese aspecto. No importa la gama que uses, mal, mal. Ya me pasaba con esas habichuelas llamadas Path Live y ahora con estos. Desde luego, en este aspecto, no son para mí. Otra cosa que no me ha gustado, que no haya posibilidad de personalizar el ecualizador. Por ejemplo, hay presets, sí, pero hasta hay. Tampoco me ha convencido el funcionamiento del sensor de presencia, que necesita que quites ambos para detener el audio y que no reanuda los medios al ponerlos. Si tan siquiera hubieran añadido esa configuración al respecto, para que cada uno decida cómo quiere que funcione, pues bien, pero no existe esa opción. Luego tenemos posibilidad de personalizar el modo ambiente, pero no la cancelación. ¿Qué les hubiera costado ponerlo? Luego, la duración de batería no llega a las 6 horas, que me parece una cifra mínimamente exigible. Y además, este plástico blanco tan usado en marcas chinas baratas. Pero es que eres Samsung, pon algo más premium y la calidad de audio, pues simplemente bien, pero superada por marcas también más económicas. Entre lo que me ha gustado, bueno, pues la integración con equipos Samsung, por ejemplo, la baja latencia o la carga inalámbrica. Técnicamente tienen casi todo lo que pido en nuestro WS, pero en muchos casos, pues ni fu ni fa. Ahora es vuestro turno, os los compraríais, espero haberos ayudado. Os dejo el enlace en la descripción y os veo en el próximo vídeo. Un saludo, bye. Chau.